Los mayores índices de inseguridad en la Ciudad de México se concentran en las alcaldías de Iztapalapa, Gustavo Amadero, Iztacalco, Álvaro Obregón y Xochimilco, de acuerdo con información del Inegi. Casi el 68% de la población mayor de edad consideró que vivir en esas demarcaciones es inseguro. Este problema lo padecen más las mujeres con 72.7%, mientras que en los hombres el nivel es del 62%. Los lugares que la población considera más peligrosos son cajeros automáticos ubicados en la vía pública, el transporte público, el banco, las calles que usan habitualmente y el mercado. Por lo que respecta a los delitos comunes observados cerca de las viviendas están el consumo de alcohol en las calles, robos de asaltos, vandalismo en casas o negocios, venta o consumo de drogas, así como disparos frecuentes con armas y pandillerismo. Recordemos que precisamente los alcaldes morenistas de Iztapalapa con Clara Brugada, Gustavo Amadero con Francisco Chigil y Xochimilco con José Carlos Acosta buscarán la reelección en los comicios del 6 de junio, a pesar de que no han podido controlar este problema social tan sentido de los capitalinos. Informo para Canal 6, Nancy Grajeda.